Nada me detendrá, mi canto se oirá, proclamando la grandeza de tu amor. Oh, venga a tu reino, sea tu voluntad, como en el cielo, justicia, gozo y paz, eres tu reino. La Biblia es palabra de Dios, si Dios lo dice, yo lo creo, si Él dice que tengo riquezas, soy rico, si Él dice que tengo salud, soy sano, si Él dice que tengo salvación, soy salvo, si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá, el único que me define es Dios, mi Hacedor. Déselo fuerte al Señor. Y queremos enviarle saludos a todas las personas que nos ven en la televisión. Y como se lo decimos desde Vida Real, en la ciudad de Boston, allá, bien al norte de los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, desde acá, le enviamos un caluroso saludo, aplauso, donde quiera que usted nos ve, en Sudamérica, Centroamérica, en Estados Unidos, en Hawái, en Canadá, en España, donde quiera que usted esté. Bueno, vamos a iniciar esta nueva serie que el Señor ha puesto en nuestro corazón y la hemos titulado, ¿cómo la hemos titulado? Tiempo. Se han estado vendiendo unos folders para que usted vaya guardando sus predicaciones. Y tiempo es el lema del mes y todo esto tiene que ver con el lema del año que nos propusimos, ¿verdad? Aprender este año que fue principios y valores. El tiempo es un principio que no falla, ¿verdad? Está ahí, querramos o no querramos. Y lo que vamos a estar hablando en esta ocasión es cómo administrarlo. Eso tiene que ver con principios y con valores. Entonces, aunque el tema de hoy es tiempo, y es la predicación número uno de esta serie, el lema que vamos a estar predicando se llama Tiempo y Cambio. Vamos a leer un versículo bíblico, ahí en Proverbios 20, 18. Quiero que lea conmigo, dice, siempre, diga conmigo, siempre, dígalo, siempre, otra vez, siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Diga conmigo, nunca, otra vez, nunca, otra vez, nunca, vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. Y quiero que allá en el libro de Lucas, Jesús, esto lo vamos a usar casi al final de esta serie, pero va a ser uno de los versículos más importantes porque usted dirá, a mí me gusta sentar como teólogo que soy, me gusta sentar todo lo que enseño en la palabra para que nadie me salga diciendo, oiga, ¿y de dónde sacó ese disparate? ¿De quién es el invento de planificar? Pues del que vino de la eternidad aquí a la tierra por un tiempo que se llamó Jesús y nos enseñó que eso es de suma importancia. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 28, mire el consejo que nos da Jesús, porque ¿quién de vosotros, oiga lo que dice Jesús, queriendo edificar una torre? No sé, ¿qué dice? Sienta primero. Oiga, qué interesante. Edificar una torre, dice Jesús, que una de las claves para edificar una torre, dice que es sentarse primero. Y ahora, imagínese para abrir una célula, imagínese para abrir una iglesia, imagínese para comenzar un ministerio, imagínese para casarse, para comenzar una familia, para ir a buscar trabajo. Dice, siéntese, ¿qué es lo que nos recomienda Jesús? Primero, siéntese. ¿Y qué más dice? Calcula los gastos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Eso es lo que Jesús nos enseña y eso es lo que vamos a estar enseñando en este mes quizá, o mes y medio que Dios nos permita estar enseñando. Tome asiento en esta ocasión. Quiero que se amarre los cinturones y vamos a comenzar a... Quiero que entendamos una cosa. Dios habita en la eternidad. Dios habita en lo que le podríamos decir en un lugar que se llama para siempre, por siempre. Un catarro en la eternidad, ¿cuándo termina? Nunca. Entonces, en la eternidad, pues en la eternidad las cosas son eternas. Satanás pecó en la eternidad y el pecado de Satanás, ¿cómo es la falta? Eterna. Entonces, Dios decidió abrir una ventanita para colocar a un grupo de personas, a ustedes, a mí, y darnos una vacación de la eternidad. Entonces, ¿a quién le llamamos vida? Le llamamos tiempo. Y es lo que estamos acá, en la tierra. Una ventanita que Dios abrió fuera de la eternidad, nos sacó de la eternidad y nos dio el gran privilegio de que los dolores de cabeza no duran una eternidad. Que los problemas no duran una eternidad, sino que los problemas son pasajeros. Pasajeros. Entonces, Dios, en esta ventanita preciosa de tiempo, ¿verdad?, que nosotros le llamamos vida, que según Jesús dijo que algunos vamos a tener entre 70 y 80 de vida. Entonces, lo que Dios nos estaba diciendo es, oiga, tienen 80 años de vida, planifiquen esos 80 años de vida a ver qué es lo que van a hacer. Entonces, yo quiero tipificarle a ustedes el tiempo como esta plataforma en la que estamos acá. Digamos que esto es el tiempo. Y entonces, nosotros tenemos un principio. Vamos a suponer que el principio está... Bueno, pongámoslo acá. Este es el principio del tiempo, ¿verdad? Y nosotros vamos a vivir para allá, ¿verdad? Entonces, tenemos un nacimiento y vamos a tener por acá una muerte. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, nosotros nacimos más o menos por acá, ¿verdad? Usted nació, yo nací. Cada uno de nosotros tuvimos un inicio. Y hay algo bien importante. Yo solamente lo estoy preparando para ir montando la enseñanza que voy a estarle dando por casi mes y medio y que también lo van a estar recibiendo las personas que nos ven en la televisión. Ok. Ahí está perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Quiero que entienda entonces que cuando Dios nos metió aquí en esta vacación que le llamamos vida, hay gente que dice, yo me quiero quitar la vida para acabar con todo. ¿Y sabe cuál es el problema más serio del que se quita la vida? Es que el que se quita la vida sin darse cuenta se salió de la tierra y se metió a la eternidad. Quitarse la vida es la estupidez más grande que puede haber porque usted salió de la vacación y se metió en la eternidad, pero con el problema que se quitó la vida, se viene a echar la eternidad con la persona equivocada, que es Satanás. Entonces, ese asunto de quitarse la vida es como salirse supuestamente de la vida, pero ¿dónde vamos a parar? A la eternidad. Entonces, una cosa que usted debe de entender como cristiano es de que a Dios no lo podemos meter nosotros en este asunto del tiempo, porque Él no se encapsuló en el tiempo, Él habita fuera del tiempo. Por eso es de que ahí la gente que quiere explicar a Dios de dónde viene Dios, quién es Dios, tienen un serio problema porque quieren meter a Dios en la cápsula de tiempo y Dios no cabe acá porque Él habita en la eternidad. Entonces, Él no está aquí, Él está fuera de aquí en lo que es la eternidad, pero nos tiene a nosotros aquí bien acompañados a través de quién? A través del Espíritu Santo. ¿Me han entendido hasta ahí? Ok. Ya va a ver la importancia de esta serie. Las fuerzas más importantes, diga conmigo, las fuerzas más importantes y poderosas de la Tierra. Oiga, las fuerzas más importantes y poderosas de la Tierra. No es ni la bomba atómica, de verdad, ni todos esos motores de vapor. Las fuerzas más importantes aquí en la Tierra se llaman, diga conmigo, tiempo y cambio. ¿Cuáles son las fuerzas más poderosas de la Tierra? Tiempo y cambio. Puede ser que un país esté mal en el tiempo. Hoy está mal. Pero alguien se levanta y toma la decisión de que las cosas ya no pueden seguir como están. Y esa persona se levanta y comienza un movimiento y dice, le vamos a poner paro a esto porque no podemos seguir en esta nación como está. Y en cinco, diez años le da vuelta a la nación y la nación diez años después ya no es la misma que era antes. Pero fue porque alguien tomó la decisión de ponerle fin a un problema que estaba, radicaba en el tiempo. Entonces, el tiempo es poderoso porque si yo no hago nada, el tiempo destruye. Pero si yo lo administro, el tiempo se vuelve mi amigo. Está conmigo. Entonces, para nosotros tener éxito, nosotros tenemos que gobernar el tiempo. Si no gobernamos el tiempo, entonces el tiempo nos va a gobernar a nosotros. ¿Y sabe qué pasa cuando el tiempo lo gobierna a usted? Usted no se cuida. Al que lo gobierne el tiempo es aquel que traga como loco porque no le importan los días, no le importan las noches, si se muere mañana, se muere. Lo que quiere es comer, lo que quiere es ver televisión, lo que quiere es ver el partido, lo que quiere es ver esto, ver el otro, ver la telenovela. Entonces, eso nos habla mucho a nosotros de la persona cómo planifica su vida. Porque el tiempo es tan poderoso y tan tremendo que hay que planificarlo. Pero el problema es que cuando nosotros estamos fuera de forma, a veces nos cansamos fácil, nos enfermamos más. Y entonces, hay tres cosas que Dios nos dio cuando vinimos aquí a esta tierra. Nos dio no solamente el tiempo, sino que también nos dio la materia, que es el cuerpo. Entonces, tenemos que administrar el cuerpo, pero tenemos que administrar el tiempo, pero también tenemos que administrar este cuerpo. Y la otra cosa que el Señor nos dio, aparte de habernos dado el tiempo y de habernos dado este cuerpo, que es materia, nos dio un espacio. Entonces, el espacio donde nosotros vivimos debe de ser un espacio especial. El lugar donde usted duerme no puede ser cualquier lugar. El lugar donde usted habita no puede ser cualquier lugar. El lugar donde usted está habla de quien usted es. Entonces, el lugar donde usted está tiene que ser un lugar especial. El cuerpo en el que usted habita tiene que ser un cuerpo especial. El tiempo como usted lo administra es de una forma especial. Y eso da a entender que usted no es cualquier persona. Entonces, cuando usted se topa con alguien allá afuera, usted es netamente, totalmente diferente a cualquier persona. Y si somos hijos de Dios, debe de notarse. ¿Me está entendiendo? Entonces, es importante que nosotros como cristianos nos demos cuenta de qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces, el cambio es imposible que no exista si el tiempo existe. Mientras haya tiempo va a haber cambio. ¿Por qué? Porque ni un segundo es igual que el otro. Ni un minuto es igual que el otro. Ni un día es igual que el otro. Ninguna estación es igual que la otra. Un día de otoño es diferente a otro día de otoño. Entonces, todos los días va a ser necesario que haya, diga conmigo, cambio. Entonces, el problema es que a nosotros, los seres humanos, no nos gusta el cambio. Nosotros somos criaturas de costumbre. Nos acostumbramos a las cosas. Yo le garantizo que sin usted darse cuenta, usted se ha estado sentando en el mismo lugar por dos, tres años en esta iglesia y ni cuenta se había dado porque usted es una criatura de costumbre y cuando encuentra a alguien en su asiento, usted se siente como que se lo han quitado cuando la verdad es que no es suyo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero tratar de enseñar en esta serie? Estas son las únicas cosas en la vida que son garantizadas. El tiempo y el cambio son garantizados. Mañana no va a ser igual, garantizado, se lo garantizo. Mañana no va a ser domingo, se lo garantizo. Mañana va a ser lunes. Esas dos cosas son garantizadas y todos tenemos, todos, todos, desde un niño hasta el presidente de los Estados Unidos tenemos que lidiar con tiempo y tenemos que lidiar con cambio todos los días. Imagínese que hoy está caliente, mañana está frío, de repente está lloviendo y así es la vida, así es la vida. Tiene usted unas notitas que le hemos dado para que apunte y la nota número uno que quiero que tome ahí en serio que es lo que vamos a estar tratando es el porqué del fracaso humano. ¿Cuántos realmente creen que nacieron para fracasar? Nadie. Imagínese que usted dijera me dieron una placa y la coloqué en la sala de mi casa por ser la persona que más más fracasado del universo. Usted alegre, ¿verdad que nadie se alegra por eso? No, nosotros nos alegramos por triunfos, nadie quiere pasar a la historia como el fracasado número uno. ¿Por qué? Porque Dios metió todo lo que nosotros necesitamos no para fracasar sino que metió todo lo que necesitamos para triunfar. Entonces encima de que Dios mete en usted todo lo necesario para que triunfe imagínese metió en usted propósito, metió en usted destino, metió en usted herencia, metió en usted identidad, metió en usted potencial. Encima de eso le dice Dios vaya ya metí todo en ti ahora te voy a mandar a esa burbuja que se llama tiempo que se llama vida y te voy a abrir una cuenta bancaria te voy a dar 80 años de vida ¿ok? Entonces llevas todo el paquete lo llevas dentro y te estoy dando 80 años para que vivas una sola cosa tienes que hacer tú tienes que planificar la vida una sola cosa planificar el tiempo entonces número uno el porqué del fracaso humano entonces justo anoche salíamos ahí con unos muchachos a tomarnos un café y me preguntaban respecto al fracaso humano ¿verdad? ¿por qué? ¿cómo puede Dios permitir que una persona fracase? entonces ¿de quién es la culpa del fracaso? si Dios nos dio todo para que triunfáramos ¿de quién es la culpa? de nosotros ¿por qué? porque de estos temas de cómo administrar el tiempo no se predican en la iglesia ¿verdad? si alguien quiere ir a esto pues vaya a escuchar una conferencia a otro lado pero en las iglesias no se predica entonces dice la palabra del Señor nunca 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 de los nunca jamás vayas a la guerra sin un plan yo le pregunto a usted ¿qué es más importante? ¿vivir o ir a la guerra? vivir y si Jesús dice que nunca usted vaya a la guerra pero nunca 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 jamás de los jamás se vaya a la guerra sin planificar entonces Jesús me está diciendo jamás jamás de los jamás te pongas a vivir tu vida sin planificar siéntate y planifica tu vida entonces el Señor nos ha puesto prácticamente nos ha dado todo este tiempo desde allá de donde esté el libro hasta por aquí digamos que van a durar los 80 años y el Señor dice lo que yo quiero que tú hagas es que planifiques tus días comience a escribir amados hermanos no pierda tiempo no pierda tiempo yo eso le digo a mi hija Caris porque es la única que está con nosotros ahora andábamos allá haciendo un viaje misionero haciendo una operación de cataratas y anda un señor andaba un señor muy pero muy pudiente coreano y es una persona millonaria del área de los ángeles y andaba por allá y mientras estamos cenando le dice a mi hija le dice oye porque cuando llegues a boston no comienzas lo que estábamos comenzando ese día en el salvador que es un programa que se llama sos de promover valores save our society se llama salvemos nuestra sociedad entonces lo estamos comenzando allá para enseñar principios y le dice porque tú no inicias un capítulo de sos en boston le dice tú lo inicias arráncalo por favor y cuando tú lo arranques le dice yo te voy a dar una carta una carta de recomendación de uno de los expresidentes de los estados unidos ya sea no voy a decir ni nombres entonces le dice yo te la consigo con esa carta tienes garantizado ir a la universidad que se te antoje ir donde tú quieres y quizá con todos los gastos pagados que se necesitó para eso para que ella se le ofreciera esa carta una sola cosa simple y sencillamente posicionarse en el tiempo en el lugar correcto con la persona correcta pero que tal si le hubiera dado por andar jugando trompo capirucho muñequitas por allá en ese momento ella se hubiera perdido la gran oportunidad por eso es que nosotros los cristianos tenemos que saber que el tiempo no lo podemos desperdiciar amados hermanos no se pongan de tú a tú en facebook sacándose los trapos al sol esa pérdida de tiempo mire usted no se la puede no puede pasar una hora de su vida vale plata para que se la gaste hablando tonterías en las redes sociales está conmigo entonces es importante el que nosotros planifiquemos el tiempo la vida es más importante que una guerra y por eso usted tiene que planificarla entonces la gente se hunde por dos razones dígame pastor cuáles son esas dos razones número uno no planificar el cambio y número dos no planificar el tiempo por eso es que la gente se hunde por dos sencillas razones planifique los cambios planifique los tiempos planifiquemos nada cuesta entonces qué significa planificar el tiempo sencillo este el señor el señor te dice yo ya te di el señor te dice yo ya te di la vida ahora tú planifícala y planificar la vida quiere decir que todos los días usted tiene que planificarlos todos los días de su vida todos los años usted tiene que planificarlos y escribir qué es lo que va a hacer todos los días de su vida tienen que estar planificados así usted no va a tener tiempo que perder sabe usted por qué es que la gente realmente tiene sus rebalones en los caminos del señor porque fueron encontrados en el lugar incorrecto en el momento incorrecto con la persona incorrecta y metieron la pata pero si hubieran sido encontrados planificando tiempo y haciendo cosas para Dios yo le garantizo que eso no hubiera sucedido está conmigo entonces la gente se hunde por esas dos razones ahora la pregunta entonces sería cómo manejamos el tiempo y el cambio cómo manejo pastor el tiempo cómo manejo el cambio mire cambios van a venir amados hermanos están viniendo todos los días están pasando cosas que yo le digo a usted que tenemos que prepararnos porque el cambio está viniendo entonces la forma de gobernar el tiempo diga conmigo se llama planificación cómo se llama planificación entonces como usted vino aquí a la tierra con una asignación quién le dio la asignación Dios entonces usted tiene que ir planificando todos los días de su vida todos los días de su vida tiene que planificarlo qué va a ser jovencito cuando tenga 18 qué va a ser cuando tenga 19 ahora llega el momento en la vida de la persona que dice me quiero casar entonces con quién se va a casar bueno lo primero que usted tiene que ver es en este tema si es tan importante el tiempo y es tan importante el cambio con quién te vas a casar porque no vaya a ser que te casés con una persona que comience a planificar tiempo pero que como no es cristiano lo está planificando para el otro lado y si este está planificando tiempo para acá y tú estás planificando tiempo para allá qué es lo que va a comenzar a suceder nunca te vas a entender con esa persona porque él va a empujar para allá y tú vas a empujar para allá o ella va a empujar para allá y él va a empujar para allá entonces qué es lo que viene después una ruptura de matrimonio simple y sencillamente porque no se pusieron de acuerdo porque el matrimonio es algo que en alguna parte de aquí yo tengo que haberlo planificado con quién me voy a casar cómo tiene que ser esa persona tiene que amar a Dios tiene que ser una persona que tenga a Cristo en su corazón que haya sido lavado por la sangre de Cristo o no si yo me meto con cualquier persona mientras yo estoy en el culto la esposa está por allá embriagándose o viceversa entonces es bien complicado mire usted se simplificaría la vida si simplemente tomamos esto en serio está conmigo entonces la forma de gobernar el tiempo cómo se llama planificación entonces si tú no planificas el tiempo tú te convertirás en esclavo pero sabe que pero si usted lo planifica el tiempo se va a convertir en su esclavo usted se levante lunes y le va a decir mi amigo lunes aquí estoy ya estoy listo ya me bañé estoy preparado vamos porque ahora vamos a hacer esto y esto y esto y el uno y el otro entonces usted agarra el lunes y le saque el jugo el día lunes hasta los segundos los exprime exprime cada minuto exprime cada hora exprime el día entero y en la noche usted se acuesta tranquilo y le dice gracias Dios porque me has dado el tiempo y el día usted le sacó hasta el último extracto pero hay otros que planifican al revés que se vieron 14 películas que no sé qué que no sé cuánto y entonces amados hermanos para dónde vamos nosotros con un mundo así si el pueblo cristiano simple y sencillamente planificar el tiempo para él porque el tiempo te lo regaló no para ti te lo regaló para él te lo regaló para el ministerio que él te dio que vivieras aquí en la tierra entonces el señor simple y sencillamente si querés usar otra palabra el señor te metió en esta burbuja que le estamos llamando vida que le estamos llamando tiempo te contrató para algo especial y si te contrató más te vale que lo planifiques porque si no lo planificas entonces estás en problema gracias a Dios que nosotros estamos todas las semanas planificando qué vamos a hacer el lunes qué vamos a hacer el martes qué vamos a hacer el miércoles eso es lo bonito ahora usted me entiende por qué vida real planifica todas las semanas qué es lo que vamos a hacer para el señor y algunas personas dicen yo a la planificación llego tarde porque no me gusta sígalo haciendo y su célula va a ser la más por diosera su grupo va a ser el más malo de todo y usted va a ser el peor líder de la iglesia porque usted no está planificando con lo que el pastor está planificando se lo garantizo por el amor de Dios entonces si tú planificas el tiempo tú te vas a convertir en el amo de el tiempo entonces la llave para el éxito en el reino es iniciar planificando el tiempo que no se te vaya ni un día que no se te vaya ni una hora es más ayúdale a tus hijos a que planifiquen el tiempo ayúdale a tu esposa que planifique el tiempo que no que no se pierda nada pues yo no sé hay personas que dicen yo voy para dónde vas voy para mi país y a qué vas y después comienzan a subir fotos en la playa por el amor de Dios no me vaya a agarrar malo yo no tengo nada con que vaya a la playa pero súbame una bendita foto por favor que anda haciendo algo ministerial súbame una foto que esté evangelizando a alguien súbame una foto por favor predicándole a alguna persona cómo me va a decir usted que se va a su país y no lleva ni una mínima agenda para Dios está conmigo entonces lo primero que yo hago cuando voy a hacer un viaje es que es lo que voy a ir a hacer para mi padre yo no armo un viaje porque ya es tiempo de viajar no yo armo un viaje porque hay necesidad de ir a hacer algo para Dios entonces el cambio se va a llevar a cabo con o sin nosotros con o sin nosotros usted va a decir puede decir usted miren si mi célula es la más grande mi célula tiene 20 personas yo no voy a ir a la planificación y comenzamos hablando en las planificaciones de cómo multiplicar la célula de repente nos damos cuenta que el que está yendo a la planificación multiplica y multiplica y el otro se queda con las mismas personas tarde o temprano vemos en la iglesia que hay personas que tienen 10 años de ser miembros y en la misma situación y tenemos gente que tiene 3 años y ya tienen 3, 4, 5 células ¿cuál es la diferencia? que es que ellos planificaron el tiempo y el otro se quedó sin planificar entonces cuando tú no planificas algo realmente ya planificaste para fracasar el que no planifica para triunfar ya planificó para fracasar entonces el tiempo se va también a mover con o sin nosotros mañana va a ser lunes quiera o no quiera usted y pasado va a ser martes quiera o no quiera usted si usted planificó usted se sube encima del martes como que si fuera su caballo y comienza a hacer del martes lo que usted quiera si usted no planificó el martes se sube en usted y va a ser el martes lo que le dé la gana con usted usted va a estar aplastado todo el día sin hacer absolutamente nada y de repente ¿verdad? aparece ahí 30 años después entre la lista de los peores fracasados entonces estos dos elementos tienen que ser manejados y administrados manejados y administrados usted tiene que manejarlos y administrarlos si yo no manejo el tiempo y el cambio me hundo diga conmigo si yo no manejo el tiempo y el cambio me hundo entonces el éxito por lo tanto está en nuestras manos yo decido yo decido mi éxito yo decido yo lo escribo yo lo escribo mire amado hermano hace aproximadamente tres años estábamos en una reunión de pastores de esas reuniones de pastores amados hermanos que usted está sentado y lo único que hace es ponerse la mano debajo de la quijada porque ya se quiere dormir y entonces en medio de todos los pastores yo le dije a uno de los pastores oiga le dije yo no soy bueno para esto ya perdimos tres horas y aquí no se ha hablado nada verdad y se habla que va a venir un avivamiento y que no sé qué y que no sé cuánto y agarré a dos de ellos y le dije hey tú le dije y tú los dos son pastores de Somerville de la ciudad y le dije ¿por qué no tomamos la decisión de hacer de Somerville la ciudad más cristiana dentro de los Estados Unidos? ¿por qué no nos atrevemos a hacer una locura? metámoslo como parte de nuestros planes que Somerville va a ser la ciudad más cristiana de los Estados Unidos ¿sabe usted por qué esta iglesia no tiene los cultos más avivados de los domingos en todos los Estados Unidos? ¿por qué nosotros no decidimos? ¿por qué no tenemos la mejor alabanza de Estados Unidos? porque nosotros no decidimos si nosotros decidiéramos aquí estuviera todo lo mejor la mejor palabra las mejores alabanzas la mejor gente todo está en manos de nosotros entonces pasó un año dos años y como que Dios me recordó y qué pasó con lo que te recordé de planificar entonces comenzamos a reunirnos hace que como 11 meses o 12 meses comenzamos a reunirnos los días martes tenemos que reunirnos los 13 recuerda de aquello que dijimos que vamos a hacer de Somerville la ciudad más cristiana de los Estados Unidos sí y cómo lo vamos a hacer entonces nos ocurrió verdad que quizá una de las formas de hacer de Somerville la ciudad más cristiana de Estados Unidos era meter principios y valores a las escuelas hemos pasado un año orando los días martes todos los pastores ahí está Christian de testigo que a veces dan ganas de llorar en esas reuniones porque nadie nadie quiere tirar para donde yo quiero tirar y es hacer de Somerville la ciudad cristiana más cristiana de los Estados Unidos el alcalde ya logró sacar dos títulos en la ciudad de Somerville como la ciudad más más importante de los Estados Unidos en dos años consecutivos Somerville se ha llevado esos dos primeros lugares por dos años consecutivos y nosotros el pueblo de Dios no nos podemos anotar el gol de que Somerville sea una de las ciudades que el evangelio más está creciendo ahora si nosotros lo podemos tratar de hacer con Somerville porque usted que nos ve en la televisión no coloca su ciudad en una lista y comienzan a planificar y dicen nos vamos a tomar la ciudad nos vamos a tomar el pueblo nos vamos a tomar la colonia nos vamos a tomar el país y amados hermanos y las cosas la vida la vida da vueltas cambios 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 todos los días quiera o no quiera un día de esto me dijeron necesitamos que vengas a una reunión y que nos vengas a dar tu testimonio cuando llegaste a Estados Unidos de como la ciudad donde tú vives era un santuario y como el que esta ciudad haya sido un santuario te benefició a ti y donde va a ser la reunión va a ser allí en un edificio donde están los proyectos le llamamos aquí que es donde le dan su departamento a la gente que está en necesidad y ahí ellos tienen un salón bien grande y fuimos y les di mi testimonio y les gustó les gustó tanto que me invitaron a otro lugar entonces me invitaron a otro lugar pero solamente me dieron el nombre y entonces ya esto era dos semanas después me voy al otro lugar y en el otro lugar me costó encontrarlo porque yo lo buscaba y al fin lo encontré y uno sale del carro alegre porque va a ir a compartir su testimonio y yo que empujo y amados hermanos era una era una un pub una venta de cerveza de esas modernas que hay ahora que tienen esos grandes tanques adentro que allí la fabrican y como que me dieron ganas de irme pero dije no aquí está la bendición o sea si donde entra un hijo de Dios tenemos que cambiar el ambiente y ahí era punch 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 todo eso verdad y uno como que le daban hasta ganas de ya comenzar a saltar verdad y yo que iba con mi tunga tunga en el carro y llego a punch punch entonces estoy ahí medio perdido y comencé gracias a Dios que de repente pasaron a un grupo por ahí suramericano y comenzaron con el cóndor pasa y cositas así ya me me atenuaron un poquito el lugar y que yo comencé a hablar yo y en eso que comencé a hablar pase el alcalde y el alcalde me dice quieres una cerveza y le dije no gracias dame una coca cero y me dio una coca cero y él pidió una cerveza y la cerveza que pidió se llama santuario porque como estaban hablando de santuario dame una santuario y ahí está el alcalde tomándose una cerveza yo tomándome una coca cero mire como son las cosas que tal si yo dijera ay y que tal si los hermanos se dan cuenta que yo me metí en una barra no sé ni como se le llama esas cosas si son barras o que a mi amados hermanos me vale siempre y cuando mi papá me haya metido ahí yo me meto él me metió y yo ni tan siquiera me puse habrá un hermanito viéndome no yo fui a lo que Dios me mandó fui compartí mi testimonio el alcalde se me acerca y cuando se me acerca el alcalde me dice hey me dice porque el alcalde aunque usted no lo crea somos amigos desde antes de que él fuera alcalde el alcalde se tiró para alcalde tres veces y perdió y en las tres veces que perdió yo lo ayudé y cuando después de que él se convierte en alcalde ya no me conoció verdad pero ahora él sí se recordó y me dice hey me dice tenemos que hacer algo juntos y le digo claro que sí yo he estado esperando todo el tiempo y me dijo llégate un día a mi oficina bueno al final de cuentas terminamos llegando este viernes a la oficina de él él tiene a dos de sus cerebros al lado de él unos grandes televisores en frente y todo lo que está haciendo voy con Christian y nos sentamos a hablar y me dijo ok yo sé lo que tú estás haciendo eres uno de los pastores que de los que hacen pocas cosas como las que tú estás haciendo aquí yo te entiendo y yo no quiero a ningún otro yo te quiero a ti aquí trabajando conmigo y me dijo me dijo ¿sabes qué me dijo? yo tengo una una aquí de parte de la alcaldía una como coalición de de líderes religiosos allá hay musulmanes curas evangélicos de todo y quiero que tú seas el líder de todos y eso quiere decir eso quiere decir que uno decide cuáles son los eventos que van a tener más prioridad en la ciudad entonces pero todavía no le he dicho que sí pero estamos hablando y me dice ¿qué estás haciendo? le digo estoy haciendo un programa que se llama principios y valores ¿y cómo está eso? y comenzamos a explicar se encantó el hombre de principios y valores ¿sabe lo que me dijo? metamos principios y valores en todas las escuelas de Somerville metamos principios y valores en la policía metámoslo en los bomberos y amados hermanos así pero en un tronar de dedos lo que nosotros hemos estado orando por 11 meses el Señor lo hizo en una semana pero ¿sabe qué? todo tuvo que ponerse aquí mire en una planificación y ¿sabe qué? cuando yo planifico es que yo quiero que usted entienda una cosa Dios metió todo lo necesario en mí para triunfar y me dio el tiempo para triunfar la planificación la hago yo pero ¿sabe qué? muy tonta puede ser la planificación pero el encargado de suplir las finanzas para mi planificación tiene que ser Él porque yo voy a hacer mi planificación en base a lo que dice este libro y en base a la visión que Él me ha dado ¿está conmigo? entonces así es como nosotros tenemos que vivir la vida como cristianos pero a veces nosotros llegamos los domingos como que nos sacaron una muela o como que nos acaban de dar limón con sal no, nosotros tenemos que venir aquí alegres y tenemos que venir porque ¿sabe qué? cada predicación que yo le doy es muy planificada yo quiero que usted se la meta para que usted nunca vuelva a ser la misma persona se la mete en su cabeza lastimosamente ¿verdad? la cultura evangélica es otra y no saben valorar las buenas enseñanzas pero ¿qué le vamos a hacer? entonces el que mejor maneja cambio y tiempo es el que triunfa diga conmigo el que mejor maneja ¿cómo que con mi hombre? el que mejor maneja tiempo y cambio es el que triunfa el que mejor maneja tiempo y cambio es el que triunfa eso se lo digo enséñele a sus hijos a planificar por lo menos enséñelos a planificar que salieron de la escuela de 6 a 7 estudiar de 7 a 8 coma o vea o ve déjelo ver un poquito enséñelos a planificar ¿ah? enséñelos a planificar enséñelos a que sepan llevar una dieta de cómo deben de comer ¿cuándo deben de comer vegetales? ¿cuándo no? ¿verdad? ¿qué basura no deben de comer? enséñeles y yo le aseguro yo le aseguro que sus hijos jamás van a ser los mismos y usted tampoco ¿verdad? aprendamos a ponernos frenos a nosotros primero estas dos cosas nos son dadas a cada uno de nosotros cada mañana cada mañana el señor te dice hijo ahí te va el lunes ahí te va el martes ahí te va el miércoles híjole el señor no se cansa y tú ay ¿verdad? te echaste ese lunes vagando te echaste ese lunes haciendo nada y te acuestas esperanzado que el señor a buena mañana te diga ay hijo ahí te va el martes yo fuera Dios no te diera ni martes ni miércoles ni jueves especialmente aquellos que no hacen nada oiga para ir a vagar sacan tiempo pero para ir a conseguir trabajo no sacan nada entonces nadie es más rico o más pobre que otros en cuanto al tiempo nadie todos tenemos lo mismo ahí sí que no podemos ¿verdad? decirle a Dios Dios la regaste mira al presidente de los Estados Unidos le diste un día de 48 horas y a mí solo me lo diste 24 no nunca entonces todos también encaramos el cambio todos los días todos los días desde un niño hasta el presidente de los Estados Unidos todos 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 entonces el cambio las cosas están cambiando ¿cómo las vamos a tratar? ¿cómo las vamos a tratar? usted decide usted decide tus sueños serán siempre sueños a no ser que tengas un plan para tus sueños para que ellos se puedan realizar este es el tiempo por ahí tuviste un sueño coloca tu sueño planifica tu sueño di no este es un sueño de Dios este sueño tiene que realizarse el Señor me puso en el sueño que yo voy a hacer esto que yo voy a ser pastor que yo voy a levantar este ministerio yo voy a colocar mi sueño acá yo voy a hablar con el pastor yo me voy a sentar con mis líderes y yo me voy a meter a una escuela si el Señor te dijo que te vas a meter en un asunto misionero métete pero al Señor te va a dar que es lo que vas a hacer y comienza a hacer cosas porque si no las comienzas a hacer amados hermanos los sueños que no se planifican son sueños perdidos usted cuando tenga un sueño confiéselo diga es mío lo voy a hacer lo voy a hacer tuve un sueño lo voy a realizar en vez de quedarse ahí verdad y diga no es que no lo cuento porque si no lo hago entonces se van a reír de mí que se rían dígalo yo por eso cuando el Señor me pone un sueño lo primero que hago es que a todo mundo le cuento a todo mundo le cuento entonces puedes soñar con el tipo de vida que quieres el tipo de futuro que quieres pero mientras no despiertes y comiences a planificar sobre cómo vas a llegar allá solamente ese sueño será un sueño está conmigo de esto se va a tratar esta serie es tan importante que tú tomes la decisión verdaderamente de hacer del tiempo que Dios te da lo mejor de todo yo te digo los animales tienen tiempo con la gran diferencia que los animales no pueden planificar pero aún así nos damos cuenta que las hormiguitas en un cierto periodo del año recogen toda la comida y la guardan y no perecen pero nosotros los seres humanos a veces como que somos un poco más desentendidos que la misma naturaleza dice Proverbios capítulo 16 verso 1 la gente hace planes la gente hace planes ¿y qué dice? pero sólo el Señor puede hacerlo realidad entonces tus planes el Señor los va a ir revisando pasa no pasa señor yo para el otro año quiero tener 10 células pasa señor yo quiero tener 24 células señor yo quiero ser uno de los dos el pastor señor esto entonces todo todo imagínate todo aquello que habla del ministerio todo aquello que habla de hacer de la iglesia algo más grande cómo no te lo va a ayudar a planificar Dios si aquí hay unos que planifican y dicen yo ahora dice tengo que matar al líder del cartel del este matar al líder del otro cartel y logran sus objetivos aún en el mal cuánto más nosotros que estamos planificando el beneficio de la gente porque el que planifica para Dios no planifica para sí yo no planifico para que a mí me vaya bien yo planifico para que las cosas de Dios marchen bien y si a mí me va mal que me vaya mal si eso quiere decir que yo voy a trabajar más duro no me importa si eso quiere decir que voy a sudar un poco más no me importa si eso significa que voy a viajar un poco más no me importa pero lo que a mí me importa es que el reino de Dios comience a avanzar un poco más y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que comenzar a hacer entonces si usted es de los que se casaron y su esposa va para un lado y usted va para el otro dele vuelta a su esposa o dele vuelta a su esposo y vayan para el mismo lugar porque si no van para el mismo lugar se van a encontrar peleando con Dios amén nos queda es que aquí este es un tema tan amplio pero ahí se queda con ese bosquejo lo terminamos quizá el domingo que viene punto número dos planifique su vida eso es lo que vamos a estar hablando el domingo que viene que es lo que vamos a estar hablando planificar nuestra vida volvamos al alcalde el alcalde nos ha abierto las puertas de toda la ciudad ahora amados hermanos no se me queje póngase a pensar la high school abierta predíquenle a todos a todos ¿verdad? los cuatro años de la high school las otras escuelas ahí están predíquenles ¿por qué? porque el pastor Morales es el líder ¿y cuál es la diferencia? el alcalde cree en el pastor Morales simple y sencillamente cuando tú caes en gracia entonces tenemos ministerio de capellanía vamos a enseñar principios y valores tenemos células vamos a enseñar principios y valores tenemos ministerio que tengamos si tenemos que abrir otro ministerio abrámoslo pero nos vamos a comer las escuelas y nos vamos a comer toda la ciudad para Cristo poco a poco poco a poco poco a poco ahí nos vamos a ir metiendo suavecito porque uno entra con esos valores que no levantan mucho polvo mucho escándalo la honestidad porque lo primero que le dicen y bueno usted es pastor ¿qué valores trae? ¿usted va a hablar de aceptar a Cristo y de arrepentimiento? no, 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 no nosotros venimos aquí a hablar de disciplina nosotros venimos aquí a hablar de trabajo duro nosotros venimos a hablar aquí amados hermanos la cosa se pone tan buena medio camino que nadie tiene que hablar de Cristo la gente comienza a preguntar cómo le hacen para conectarse con Cristo entonces démosle vamos a planificar nuestra vida jóvenes planifiquen sus vidas planifiquen sus días en vez de andar buscando tonterías en vez de andar pensando estupideces y te haces homosexual o te haces que parate como hombre y comienza a planificar tu vida y comienza a avanzar y entender que Dios no te hizo mujer te hizo hombre planifica como hombre no planifiques como mujer mujer si Dios te hizo mujer planifica como mujer no planifiques como hombre o sea métete a los planes de Dios tal y como en base al equipaje que Dios te metió dentro de ti entonces mire cómo alguien se puede convertir en algo raro si no planificó para eso planifiquemos para cosas positivas y yo le aseguro que nos vamos a reír en la cara de Satanás póngase de pie quiero a concluir vamos a concluir el tiempo es algo precioso sin darme cuenta se me fueron los 45 minutos pero le sacamos el jugo a los 45 minutos y eso es lo que yo quiero que el Señor me encuentre a mí haciendo yo puedo escoger amados hermanos mensajes aquí así de agüita de cangrejo y traerle ahí verdad el hijo pródigo pero no 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 si yo llego al cielo un día quiero que el Señor me diga hiciste todo lo posible por cambiarle el coco a todos esos locos pero si ellos no lo quisieron fue problema de ellos quiero traer esas palabras de Jesús a usted que nos visita por primera vez porque quien de vosotros queriendo edificar una torre quien de vosotros queriendo tener éxito en la vida quien de vosotros queriendo triunfar en su familia quien de vosotros queriendo tener el mejor matrimonio quien de vosotros queriendo ser la madre ejemplar quien de vosotros queriendo ser el padre ejemplar que dice Jesús no se sienta primero siéntate que asosíguese siéntate dice Jesús siéntate y la gente ahí anda como loca ay no es que tengo que ir al party que no sé qué y que no sé cuánto y el otro no que no sé qué que no sé cuánto y andan como siéntate dice el Señor medita te he dado todo para que triunfes te lo metí ya dentro te he dado el tiempo para que vivas para qué vas a fabricar una familia ruina una familia destruida con hijos que se van a llevar el mal ejemplo de su mamá el mal ejemplo de su papá cuando puedes hacer lo contrario para qué para qué le vas a dar para allá si con Dios se planifica para allá qué más dice Jesús quién que quiere hacer una torre aquí no estamos hablando de torres estamos hablando de hacer una vida exitosa quién de vosotros que quiere tener una vida exitosa no se sienta primero y qué más dice Jesús no se sienta primero y qué dice calcula los gastos hay gente que dice es que el teatro es caliente qué te va a costar un abaniquito ahí y una botella de agua pero si te vas a meter a una barra qué te va a costar calor y la botella de whisky cuánto te va a costar 40 dólares pero ahí no decís nada calcula calcula esos niñitos que tienes ahora pequeños tú crees que no entienden pero sí entienden el otro día agarré a una niña en la iglesia y le dije cómo está tu casa y me dijo bien yo amo a mi papá yo amo a mi mamá y le dije fuma tu papá y me dijo sí pero sólo los lunes los martes y los miércoles y le dije toma tu papá sí todos los días y cuánto se toma muchas me dijo y le dije ¿y te preocupa? sí me dijo ¿qué es lo que te preocupa? que mi papá se va a morir una niñita tiene claro que su papá si sigue así se va a morir pero qué carita le pone la niña a papá el día siguiente una carita alegre como que nada está pasando pero dentro de su corazoncito esa niña se pasa las noches en vela pensando que papá se va a morir esto fue un viernes el sábado me topé con la niña la misma niña ¿sabe lo que me dijo el sábado? pastor tuve un sueño precioso y le dije ¿qué soñaste? mi papá y yo nos morimos pero los dos estábamos en el cielo ¿por qué podemos poner a nuestros niños a soñar que se murieron cuando somos gente adulta y los podemos poner a soñar con cosas bonitas con cosas buenas y no ponerlos a pensar que el día de mañana se van a morir y papá se va a ir para el infierno y ellos a saber para dónde ¿qué dijo Jesús? ¿qué dijo Jesús? siéntense para hacer una torre siéntate y calcula los gastos te dirá pero a mí no me cuesta nada le estás haciendo pedazos el corazón a tus hijos estás marcando a tus hijos estás marcando a tu esposa estás marcando a tu esposo y qué más dice Jesús calcula los gastos a ver dice lo que necesitas ¿para qué dice? para acabarla ¿cuántos se casaron para terminar casados o cuántos se casaron para que cuando apareciera el primero usted deja su marido deja su esposa y se meta en otro rollo ¿qué dijo Jesús? ayúdeme ¿quién? ¿quién? lo que Jesús está diciendo es prácticamente solamente un idiota se le ocurre hacer una torre y no sentarse y no calcular los gastos porque una persona sensata se sienta y calcula los gastos un líder un pastor no es fiel delante de una congregación por falta de personas con quien pecar no es fiel por eso es fiel porque ha tomado la determinación de respetar a su congregación hasta el final de respetar a su esposa hasta el final de respetar a sus hijos hasta el final de respetarse a sí mismo hasta el final y de respetar a Dios hasta el final esa es la determinación que cada uno de nosotros debemos de tomar nada me detendrá mi canto se oirá proclamando la grandeza de tu amor venga tu reino sea tu voluntad como en el cielo justicia, gozo y paz eres tu reino